Este es el día del triunfo del Señor, aleluya, te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna, este es el día del triunfo del Señor, aleluya, la fiesta del Señor es poderosa. La fiesta del Señor es nuestro orgullo, no moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de las manos del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Esta es el día del triunfo del Señor. Amén.